¡Oh, mami! ¡Este es el mejor cumpleaños! ¡Yumi, mira! ¡Te presento a tu nueva mamá! ¡Hola, hija! ¿Qué? ¡Fuchi! ¿Nueva mamá? ¿Por qué traes una mosca muerta a nuestra casa? ¡No te atrevas a insultarla! ¡El futuro presidente está frente a ustedes! ¡Yumi y yo nos mudaremos con ella! Bueno, cariño, no llores. Vine a salvarte de la pobreza y de esta terrible mujer. En realidad, ella es mi mamá y la amo. ¡Nunca viviré con usted! ¡No se atreva a tocar a mi hija! ¡No tiene derecho! ¡Aquí está el documento! Los derechos de la niña los transfirieron a mí y a Damon. ¡No! ¡Pasé hambre durante la semana entera por este pastel! ¡Ahora sí me las van a pagar! ¡No la toques! ¡Yumi, vámonos! ¡No! ¡No me retiré! ¡Pastel! 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 ¡Adiós, Alice! ¡No! ¡Cómo pudieron! ¡Bienvenida a casa, hija querida! ¡No necesito eso! ¡Tengo que hacer ejercicio ahora mismo! ¡Damon, ayúdame! ¡Oh, como dices, mi señora! ¡Más rápido! ¡Hoy tengo que perder 500 gramos! ¡¿Cuánto tiempo más?! ¡30 veces más! ¡Y tú! ¡Sorpréndeme! ¡No lo haré! ¡Oye! ¡Quiero a mi mamá! ¡Oye, no, Yumi! ¡Vivirás con nosotros! ¡Qué chica tan desagradable! ¡Los odio! ¡No te preocupes, Emily! ¡Se calmará y se acostumbrará a ti! ¡No importa! ¡Lo importante es que la gente vea lo buena que soy y vote por mí en las elecciones! ¡Guau! ¡Ya salió el iPhone 20! ¡Hora de actualizarse! ¡Quiero tener dinero! ¡Súper! ¡Cuchina casa! ¿Y tú quién eres? Soy Kevin, hijo de Emily. ¿Y tú quién eres, Tota? ¡Tu nueva hermanita! ¿Tú, hermana? ¡Eso jamás! Según he entendido, eres tan abusivo como tu madre. ¿Abusivo? Ahorita vas a ver. Aunque sabes... Tal vez podría alegrarme de tener una hermana. ¡Toma! ¿En serio? ¿Un teléfono? ¡Gracias! ¡Todo esto es algo sospechoso! Mmm... ¡Aaah! ¡Esto es tan gracioso! ¡Qué desgraciado! ¡Y tú, una tonta! No se quedará aquí mucho tiempo. ¡Señor policía! ¡Me quitaron a mi hija ilegalmente! ¡Devuélvamela, por favor! Lo siento mucho, señor. Pero se llevaron a su hija, según la ley. ¡Entonces quiero demandar a su padre y a su nuevo amor! ¡Requiero un abogado ahora mismo! Bueno, veamos qué puedo hacer por usted en este caso. Veamos. Bueno, por esta cantidad, el único que puede contratar aquí es a mí. ¡Maravilloso! ¿Puede trabajar en el caso? Desafortunadamente, tendrás que hacer fila y esperar un poco. Puedo atenderla en unos cinco... ¡años! ¿Cinco años? Tendré que hacerlo sola. Necesito encontrar el hogar de ese inútil para poder ver al menos a Jumi en secreto hasta que descubra cómo recuperarla. Querido, quiero presentarte a alguien. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Kevin! ¿Qué es este cochinero? Oye, cariño, ¿y quién es ese? ¡Primero, muévete! ¡Sí, querida! ¡Listo! Este es mi hijo Kevin. Te lo presento. ¿Tienes un hijo? ¿Y por qué no lo sabía? Creo que podemos resolver este problema, ¿verdad, Damon? ¡Hola, hijo! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres el repartidor! ¡Toma, paronte! ¡En realidad, soy tu nuevo papá! Mi papá, no me hagas reír. No es broma. Pero ya tengo papá, no necesito uno nuevo. ¿Ah, sí? ¿Qué están haciendo en tu mano, Kevin? ¡Ey! ¡Es un regalo de papá! No tienes uno. Toma. Es tu primer día en una nueva escuela. Solo intentas alarte. ¡Ay! ¡Déjame en paz! ¡No te imaginas qué malas ondas son! ¡Qué horror! Bueno, está bien. Tú puedes encargarte de todo. Yo te ayudaré. ¡Qué guapo es! ¡Ay! ¡Jomy! ¡Deja de suspirar por él! ¡Es un baboso! ¡Ey! ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Qué hace este patán aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿De qué están hablando? Hola, nena. ¿Nena? ¡Una avispa! ¿Qué? ¿Avispa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me engañaron! ¡Te odio, Kevin! ¡Buena idea, bro! ¡Déjenos en paz, tontos! ¡Ah! ¡Creo que ella es linda! ¡Toma! ¡No tengo hambre! ¡Gracias, Maggie! ¡Era la mejor! ¿Cuándo me salvará mamá? ¡Ah! ¡Yumi debe estar en algún lugar cercano! ¡Puedo olerla! ¡Definitivamente está aquí! ¡Hija querida! ¡Ey! ¡Sal de aquí! ¡No puedes estar aquí! Bueno, ven conmigo. ¡Ey! ¡Déjame ir! ¡Ah! ¡Ahora no me notarán! ¡Yumi! ¡Hija, ¿dónde estás? ¡Mami! ¡Viniste por mí! ¿Te imaginas? Esa tonta también tiene un hijo que me está arruinando la vida. ¡Ya, ya, cariño! ¡Sé fuerte, sí! ¡Ey, tú! ¡Ahora llamaré a la policía! ¡Mami, date prisa! ¡O yo te atraparé! ¡Yumi, te prometo que volveré por ti muy pronto! ¡Datante! ¡Otra vez me quedé sola con mis enemigos! ¡Kevin, come! ¡Fuchi! ¡Zara, ven aquí! ¡Sí, señora Emily! Dale a Kevin nuestro menú especial. ¡Un segundo! ¡Mamá, te extraño mucho a papá! ¡Y te extraño a ti también! ¡Ey! ¡Tienes que prestarme atención! ¡Oye! ¡Me estoy preparando para las elecciones! ¡Quiero ir al asilo de ancianos donde está papá! ¡Kevin está en coma! ¡Deja de tener esperanzas en vano! ¡Ay! ¡Estoy cansado de todo esto! ¿Por qué necesitamos tener a estos dos tontos en casa? ¡Mira! ¡Hago todo esto para ser presidenta! ¡Salir con un hombre pobre! ¡Y adoptar una niña pobre! ¡Me dará buenas ventajas durante las elecciones! ¡Ay! ¡Egoísta! ¿Falta el último? ¡Papá! ¡Necesito hablar contigo! ¿Por qué rayos gritas así? ¡El tonto de Kevin se burla de mí todo el tiempo! ¡Y también extraño mucho a mi mamá! ¡Escúchame bien! ¡No me importa! ¡Arréglatelas tú misma! ¡Vale! ¡Entonces me mudaré con mi mamá! ¿Por qué tanto grito? ¿Yumi? ¡Damon! ¡Haz algo ahora! Si Yumi se va, no seré presidente. Y seremos mendigos. ¿Mendigos dices? ¡Yumi! ¡Cariño! ¡Mejor hablemos! ¡Escúchame! ¡No te irás de aquí! ¡Hey! ¡No te atrevas a molestarnos con tus problemas! ¡Pero papá! ¡Y si no quieres escuchar! ¡La voy a romper! ¡Qué onda! ¿Ya se reconciliaron? ¡Damon! ¡Ya basta! ¡Gracias, Emily! ¡Gracias, Emily! ¡Ahora! ¡Limpia todo aquí! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Pero no fui yo! ¡Después de limpiar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No importa! ¡Tengo una reunión con Maggie! ¡Y ahora papá! ¡Y esa misma al trastra se burlan de mí! ¡Todavía responderán por esto! ¡Ya verás! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Qué está haciendo ella aquí? ¡Liberen a Yumi! ¡Liberen a Yumi! ¡Liberen a Yumi! ¡Tu mamá se rifa! ¡Qué genial es! ¡Mamá! ¡Estoy tan feliz de verte! ¿Qué estás haciendo? ¡Liberen a... ¡Yumi, Maggie! ¡Qué bueno que estén aquí! ¡Ayúdenme, sí! ¡Tomen! ¡Juntas llamaremos toda la atención! ¡Está bien! ¡Libertad para Yumi! ¡Libertad para Yumi! ¡Libertad para Yumi! ¡Libertad para Yumi! ¡Mamá! ¿Te imaginas? ¡Papá, ella está terrible! ¡Emily se burlan de mí! ¡Me gritan y me convierten en su cenicienta personal! ¡Papá está completamente loco por el dinero! ¿Hablas en serio? ¡Bueno, me las van a pagar por ofender a mi hija! ¡Vámonos de aquí! ¡Llamaré a la policía ahora! ¡Ah! ¡Corramos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maravillosa cita se te ocurrió, querido! ¡Todo para ti, mi reina! ¡Emily! ¡Dime la neta! ¿No estás conmigo solo por la presidencia? ¡Eh! ¡Claro que no, cariño! ¡Qué bobo! ¡Por supuesto que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ew! ¡Qué asco! Bueno, espérense, tortolitos. Ahora estroperé su romance. ¡Que empiece el show! ¡Mi amor! ¡Ay, lo siento! ¡Qué pena! ¡Permítame limpiarlo! ¡Va, va! ¡Fuera de mi camino! ¡Necesito ir al baño! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, qué gracioso! ¿Tienes manos de atole o qué onda contigo? ¿Por qué no te fijas en lo que haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, Damon! No esperabas verme aquí, ¿verdad? ¡Oh! ¿Alice? ¿Qué demonios haces aquí? Escúchame bien. Yumi se quejó de ti y de tu amiguita. Si vuelvo a enterarme de que estás ofendiendo a mi hija, tendrás más problemas. ¿Entendiste, sí o no? ¿Tú? Bueno, ahora sí. Te escribiré una orden de restricción ahora mismo. Bueno, necesito una orden de alejamiento ahora mismo. Transferiré el dinero a la tarjeta. Gracias. ¿Qué diablos? ¡Felicidades! Ahora no podrás acercarte a nosotros a menos de dos kilómetros. ¡Ah, sí! Ahora voy a romper este pedacito de papel. ¡Ahora vete de aquí! ¡O de lo contrario será peor! ¡Voy a volver! ¡No lo duden! Ahora ya no podrá molestarnos jamás. ¿Cómo quiero volver al pasado? ¿Dónde tenía una familia? ¿Mamá? ¿Papá? Hola, Yumi. ¿Por qué estás tan triste? Marcos, yo tengo problemas en la familia. No estés triste. Todo saldrá genial. Toma, para ti. ¡Oh! ¡Por fin me pasa algo bueno en este último periodo! ¡Mi crush me prestó atención! Para ser honesto, me gustas desde hace mucho. ¡Oh, Marcos! ¿Qué tonta eres? Eres una pobre por diosera. Y a nadie le gustas. Sobre todo a mí. Marcos, ¿cómo pudiste? ¡Ay, pero qué buen video! Ahora sí te lo hiciste, bro. ¿Tú otra vez? ¡Te odio! ¿A dónde estás yendo, vagabunda? Ahora sí, ya valiste. ¿Por qué te metes conmigo? Esa prueba de golpes. Ni siquiera tienes que intentarlo. ¿Sabes? Eres una persona profundamente infeliz. Tu mamá no se preocupa por ti. A diferencia de ti, al menos tengo gente que realmente me ama. Y ya tienes razón. ¡Vete de aquí! ¡Menso! ¡Mami! ¡Por fin viniste a verme! ¡Qué bueno que hackeé todas las cámaras de la casa! Ahora sí, cómo debe comportarse una verdadera madre. Solo queda una semana para las elecciones. Debo lucir perfecta. ¡Chara! ¡Fuera de aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Oye! ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué actúas como si no valiera nada mientras la pobre madre de Yumi está haciendo tanto para recuperar y estar directo con ella? Hijita, sé fuerte, ¿sí? ¡Quítalo! Realmente no me importa lo que esté pasando con esas mujeres sin hogar. Tengo elecciones pronto. No tengo tiempo para ti. ¡No! No irás a ninguna parte hasta que por fin me escuches. ¡Tú tienes prohibido hablar con tu madre! ¡Estarás un mes sin esto! ¡Oye, espera! ¡Lo siento, señor Kevin! ¡La señorita Emily quiere descansar! ¡No dejaré que me quite la única alegría que tengo en mi vida! ¡Recuperaré mis dispositivos! Hmm... ¿Dónde podrían estar todas mis cosas? ¡Ah! ¡Ay, tanta basura! ¡Oh! ¡Es un regalo de papá! ¡Me lo tomaré! ¡Oye, pero ¿qué es esta otra cosa? Así que a papá no le pegaron con una pelota de golf en la cabeza. ¡Fue envenenado! ¡Y luego falsificaron todos sus documentos! ¡Todo esto es culpa de mamá! ¡Ay, lo sé! ¡Necesito sacar sus trapitos al sol! ¿Por qué? ¡La persona que me gusta no me ama y solo se burla de mí! ¡Supongo que porque no soy bonita! ¡Pá! ¡Ayúdame a verme bonita! ¡No! ¡Tengo cosas más importantes que hacer! ¡Jean! ¡Emily me gritará otra vez sobre esta estúpida elección si yo me llorara! ¡Supongo que tendré que ceder! ¡Está bien! ¡Te voy a ayudar! ¡Gracias! ¡Solo hazlo bien! ¡Sí! ¡Como sea! ¡Listo! ¡Ya quedó! ¡Papá! ¿Qué has hecho? ¡Quítamelo! ¡Vale! ¡No grites! ¡Qué oso! ¡Yumi! ¡Soy yo! ¡Mami! ¡Has vuelto! ¡Estoy tan feliz! Sí, siempre supe que las manos de Damon eran muy torpes. Déjame ayudarte. ¡Lista! ¡Guau! ¡Mami! ¡Qué hermosa! ¡Eres la mejor! Intenté defenderte frente a tu padre y esa tonta, pero me pusieron una orden de restricción y ahora no puedo hacer nada por ti. ¡No, mami! ¡Ay, yo me traje... ¡Alice! ¿Acaso estás ciega? ¿No viste la orden de alejamiento o qué? ¡Ay, ya! Llamaré a la policía. Damon, escúchame. Solo olvidemos todas las ofensas y volvamos a estar juntos. Dime, ¿qué dices? Sí, tienes razón. Creo que todavía te amo. ¿Te la creíste? Vamos, sal de aquí o te van a condenar a cadena perpetua. Damon, basta. Mamá, no. ¡Te odio! ¡Mocosa, desagradable! ¡Te voy a castigar! ¡Papá, déjame ir! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Ábreme inmediatamente! No saldrás de allí hasta que te des cuenta de que Emily y yo somos los únicos que necesitas. Necesito preparar mi discurso para el debate. Mamá, dime qué es esto. Dime la verdad. ¿Fuiste tú quien envenenó a papá? ¿Estabas hurgando en mi oficina? Sí, la verdad sí lo hice. Pero eso fue por nuestro bien porque tu papá era un abusador. ¡Nos golpeaba! ¡No te creo nada! ¡Estás mintiendo! ¡Sí! ¡Estoy mintiendo! No valía nada. Era solo un peón, un medio para ganar dinero. ¡Eres un monstruo! Tal vez, pero tienes que agradecerme por lo que tenemos ahora. Si no fuera por mí, tal vez estuviéramos comiendo basura. Y eso significa que nunca tuve familia, amor o una madre. Voy a encontrar a Yumi y la ayudaré a ella y a su mamá a castigar a mi propia mamá y su novio. Tal vez encuentre a mi familia en ellos. ¡Yumi, te voy a salvar! Mamá, vete, me las arreglaré yo sola. No quiero que vayas a la cárcel. Déjame ayudarla. Tengo las llaves de todas las habitaciones de la casa. Toma. Mira, prueba con esta. Gracias. Sí, es esta. Mami, gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Yumi, él te salvó. Sé agradecida. Ay, ¿por qué no le caigo bien a nadie? Quiero ayudarles a castigar a Damon y a mi mamá. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Quiero hacer las cosas bien y encontré algo muy interesante sobre mi madre. Dime la verdad, ¿envenenaste a papá? Sí, la verdad, sí lo hice. Y aparte, tengo información que le va a interesar mucho a tu papá. Guau, se lo merece por Gandaya. Ahora, por favor, escuchen. ¿Qué está pasando aquí? Maggie, ¿qué haces aquí? ¿A dónde te fuiste? No podía localizarte. Ignoras mis llamadas. ¿Qué hace él aquí? Justo queremos vengarnos de nuestro padre y de Emily. Yo no confiaría en él. Esto podría ser una trampa. Ay, Dios mío, pero qué hermosa eres. Eh, ¿qué? Está bien, te vigilaré y si es una trampa, te destruiré personalmente. Puede que esta belleza no me ame, pero de ahora en adelante estará ahí. Pues bueno, ahora arreglaremos todo rápidamente y mamá y Damon se quedarán sin nada. Escucha, seguro podemos hacer esto. Debes tener 16 años. Acabo de cumplir 16 años hoy. ¿Entonces hoy es tu cumple? ¡Felicidades! Te prometo que cuando todo termine lo celebraremos juntos. Mi mamá nunca me ha celebrado nada, solo me daba dinerito. Buenos días, vengo a recibir la herencia que está a mi nombre. A ver, ¿qué es esto? Ok, todo bien. Se le entregará la casa, tres autos y el resto de propiedades de la familia Black. ¡Wow! ¿Tantas cosas? ¡Súper! ¿En dónde firmo? Justo aquí. ¡Y listo! ¡Súper! ¿Y esto? ¡También es de usted! ¡Gracias! Bueno, es hora de alegrar a mi amada madre con las buenas noticias, ¿no? Kevin, lamento mucho que no recibieras el amor de tu madre cuando eras niño. ¿Cómo desearía poder hacer eso para ti? Finalmente, siento algo que nunca antes había experimentado. Apoyo, cariño y amor. ¡Ay, lo olvidé por completo! Tengo información interesante sobre la candidata a presidenta y creo que se puede vender bien. Pasamos a la siguiente parte del plan. Es hora de responder por tus acciones, papi. ¡Hola, señor Damon! ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Responderás por todo lo que has hecho. ¿Qué? ¡Están locas! ¡No quiero estar cerca de ustedes más! ¿Qué está pasando aquí? ¡Déjenme salir ahora! ¡No se haga el tonto, señor Damon! ¡Cambió a la familia por dinero! Sí, papi, tu avaricia es lo que te arruinó. Muy pronto perderás todo y a todos. ¡Cállense la boca! ¡Ustedes no son nadie para amenazarme a mí! ¿Sabes que no eres el único que está con Emily? ¡No te atrevas a hablar de Emily, mentirosa! ¡Ella es solo fiel conmigo! ¿En serio? ¡Entonces, chécate! ¡Esto no puede ser! ¡Maldita traidora! ¿Cómo rayos ella pudo hacerme esto a mí? Muy bien, Yumi. Ahora pasemos a la etapa final de la venganza. ¡Está tan triste! Tal vez los diamantes la animen... ¡Ay, no, Sara! ¡Entonces le tengo una sorpresa! ¡Qué grande! ¡Me alegra tanto verte, mamá! ¡Kevin! ¿Por qué me asustas? Vine a decirte que ahora tu casa, tus autos y tu dinero, bueno, todo me pertenece. ¿Qué? ¡No! ¡No te creo! Y bueno, y eso no es todo. Y fíjese nomás en la candidata presidencial Miss Emily se aprovechó de una niña pobre para conseguir votos del pueblo. ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Soy tu mamá, Kevin! La verdad es que tú nunca fuiste una verdadera madre. Y tú, traidora, tú solo debes servirme a mí. ¡Ahora él es el dueño de la casa! ¡Tú me engañaste! Querido, ¿y qué tal nuestra sorpresa? Sí, váyase a donde pertenece al basurero. ¡Alice, mi amor! Lo siento, fui un tonto. Lo siento, Damon, pero tu tren ya se ha ido. Sara, ayúdame a sacarlo de aquí, por favor. ¡No, Kevin! ¡Por favor! ¡Ay, que no se te vayan a olvidar tus cosas! Estoy tan feliz de que todo haya terminado. Ah, muy bien, bueno, las invito a vivir aquí. Me equivoqué contigo. Maggie, ¿tendrías una cita conmigo? No, todavía no te he perdonado por Yumi. Kevin, creo que tengo una idea sobre cómo convencerla. Solo falta un poco más. ¿A dónde me llevas? Me siento incómoda. ¡Guau! ¡Qué belleza! Maggie, todo esto de aquí es para ti. No necesito tu dinero. No has cambiado ni un poco. Maggie, dale una oportunidad. ¿todo esto fue idea tuya y dices ser mi amiga? Maggie, no le enseñaron a vivir de otra manera. Tú puedes ayudarlo. Sé que en el fondo te preocupas por él. Ok, le daré una última oportunidad. ¿Qué onda? ¿Vienes? Verás que no te decepcionaré. qué bonita cita. Gracias. Yo muy bien ayudé a dos enamorados a abrirse el uno con el otro. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, Emily. Ella se va... ella se va a acostumbrar. A acostumbrar, 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 acostumbrar. Rayos. Responderán por esto, ya verás. ¿Ma? ¿Qué haces aquí? Medio hipo. Hora de actualizarse. ¡Liberen a Jumi! ¡Liberen a Jumi! ¡Ah! ¡Kevin está en coma! ¡Basta! ¡Alice! ¿Qué olvidaste? Aquí. Aquí. Olvidaste. Aquí. Creo que yo todavía te... ¿Qué pasa? Ya, tranquila, por favor. Deja de llorar. ¿Por qué no puedo ver nada? ¡Ahora esta es mi bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿A dónde se fue mi hija? ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Ari, di a luz a nuestro bebé! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un bebé? ¿Ahora yo soy papá? ¡No, papá! ¡No pudiste dejarme así! ¡Sólo tú te preocupabas por mí! ¡Y qué hay de mí! ¡Que soy tu madre! ¡Qué fea eres cuando lloras! ¿No llego tarde? ¡No! ¡Ups! Necesitamos arreglar todo y levantar el ataúd. ¡No, no, no! ¡No lo toques! ¡Déjame hacer todo yo misma! Nadie debería saber que el ataúd está vacío. ¿Y tú quién eres o qué? ¡Yo! ¡Esta es mi hermana Britney! ¡Pero yo tampoco entiendo para qué rayos viniste! El señor Eric nombra a Britney en su testamento y ahora todos vamos a leerlo. ¡Mi papá! ¿Acaso realmente se ha ido? Y la última cláusula del testamento de Eric, tan pronto como Skye cumpla 16 años, se hará cargo de la cuenta bancaria de su padre. ¿Y cuánto podría tener Eric? ¿Tres centavos? Porque tú, mamá, te la pasabas gastando el dinero de papá en tonterías. Bueno, silencio. Eric dejó dos millones de dólares. ¿Qué? Me engañó y resulta que sí tenía dinero. Oh, no inventes. Y Skye en realidad es adoptada. No somos sus verdaderos padres. déjenme todo el dinero a mí. No, no, mamá. Por favor, no digas eso. No es cierto. Sí, es cierto. Tú no eres nadie para mí. Todo el dinero es de Skye ahora. Con permiso. que mala onda son todos. Me engañaron y me agarraron de tonta todo este tiempo. Lo sé. Skye, ¿es esa tu marca de nacimiento? Sí, y quítame tus garras de encima. Tú tampoco eres nada mío. Entonces, Skye es mi hija y yo soy su madre. Espera, Skye no tiene que saber la verdad especialmente porque ahora también odia a su propia madre. ¿Entonces lo sabías desde el principio? ¿Pero cómo? Así que tú me robaste a Skye para estar con Eric. Eso ya no es importante. Tengo que hablar con Skye. Los detesto. Ustedes me mintieron y tú tú me dejaste sola con esa desgraciada de Sara. Hola, ¿se puede? Y yo también te odio. ¿Cómo pudiste dejarme así nomás? ¿Por qué no me encontraste? Ni siquiera tienes idea de lo mal que lo pasé. Hija, yo sí te estaba buscando de verdad. ¿Qué me estás mirando? ¿También viniste solo por el dinero de mi padre? No, de hecho quería animarte. ¿Quieres que vayamos juntas de compras? ¿Voy a tener ropa nueva? ¡Genial! ¡Vamos! ¿Estabas escuchando a escondidas? No, no escuché nada. Y Skye no necesita cosas nuevas. De por sí ya tiene muchas. ¡Qué malvada eres! Ni siquiera hoy me puedes dejar en paz. ¿De qué cosas hablas? ¿De estos? Ya desde hace mucho nadie usa esa basura. ¡Guau! ¡Tía Britney eres tan genial! Con mi tarjeta dorada podemos comprarte lo que quieras Skye. ¡Guau! ¡Vamos! ¿Y cuándo conseguiste volverte tan genial y rica? Tuve mucho tiempo y tú sigues siendo una pobretona. Bueno, gasta dinero Britney. Igual el dinero de Skye seguirá siendo para mí. A ver, necesito esto. ¡Oh! ¿También puedo agarrar este? Sí, toma todo lo que quiera. ¡Hurra! ¡Gracias! Este es el mejor día de mi vida. Elige lo que te guste y yo iré a buscar unos cócteles para nosotras. Primero tengo que caerle bien a Skye y luego decirle la verdad. Y aquí está nuestra compañera de clase Skye. Ella es a la que nos ordenaron secuestrarla. Quédate aquí, yo haré todo. ¿Quién está aquí? ¡Tal vez me lo imaginé! No se le puede confiar nada, caramba. Ahorita haré todo yo. ¡Aléjate de ella! Tía Britney, ¿qué hace aquí? No, honey, tienes una lesión en el hígado. ¿Qué quieren de Skye? Más bien confíes en quién los envió. Estos son mis compañeros de clase, simplemente están celosos de la tía tan genial que tengo. Ellos dos querían ponerte una bolsa en la cabeza. Ya díganme inmediatamente quién los envió antes de que se rompan los teléfonos. No, 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 por favor no haga eso. La señorita Sara nos envió bien por Skye. ¿Qué? No puede ser. ¡Vamos, fuera de aquí! Volver a casa es peligroso para nosotras, vamos a un hotel. No, tengo que volver a casa a recoger mi compu con las fotos de mi padre y el juguete que él me regaló. Bueno, está bien, pero rápido, Sara no debe vernos. Voy a la habitación rápido, espérame aquí. Está bien, señorita Sara, disculpe. Me pregunto, ¿qué estará pasando allí? Sí, discúlpenos, no queríamos traicionarla. Son tan inútiles, era necesario contratar profesionales. El ataúd del funeral estaba vacío, ni siquiera yo sé dónde está Eric. Eric. A su mecha. mecha. Así que de aquí a que Eric regrese, tengo que conseguir la lana de Eric. ¡Ya no pienso vivir en la pobreza! Esto sí que es impactante. Ya tomé lo indispensable. ching, nos van a cachar. No hay nadie aquí. Siento como si Skye estuviera aquí. Bueno, no pasa nada, la encontraré más tarde. Uf, ya pasó. ¡Wow! ¡Qué hotel tan padrísimo, Britney! Parece que la señorita tiene mucho dinero. Su mochila. ¡Ah, ladrona! ¿Qué le pasa? Ya me la sé, usted quería robarme. Yo solo trabajo en este hotel y quería ayudarle con sus maletas. Skye definitivamente es mi hija tan genial como yo. Solo denos las llaves de la habitación rápido. Eres demasiado joven para quedarte aquí. ¿Dónde están tus padres? Parece que es hora de confesarse. Yo soy su madre y vamos a vivir aquí juntas. Sí. Bueno, la llave de su habitación. Gracias y lleve las cosas a la habitación. Skye, puedo explicarlo todo. Señorita Britney, fue una idea genial decir que usted es mi mamá para que la administradora nos dejara en paz. Bueno, sí. ¡Guau! ¡Qué cuarto tan chido! Skye, necesitamos hablar seriamente. El momento ha llegado. En realidad yo soy tú. ¡Lo sé todo! Eres la tía más linda del mundo. Skye, en la vida. No hay necesidad de defenderlos. Yo odio a Sara y a mi verdadera madre. ¿Cómo pudo siquiera dejarme a mí? Pues, tu verdadera madre... Ni siquiera estaría dispuesta a hablar con ella. ¡Órale! ¡Cuántos dulces! No puedo decirle la verdad a Skye. ¿Qué tal que me rechace y se aleje de mí? Yo abro. ¡Sky, espera! ¡Eso puede ser peligroso! Pero estamos en el hotel. Aquí no corremos peligro. ¿Pediste un regalo para mí? ¡No! ¡Ahora eres mía! ¡Vámona! ¡No, Sara! ¡Sara, déjame salir! ¡Ya, ábreme ahora! ¡Ni lo sueñas! Así ya no me molestarás más. ¡Vienes conmigo! ¡Déjame ir! ¡Ah! ¡Suéltame! No tienes derecho a retenerme contra mi voluntad. ¡No! Mañana cumplirás 16 y te dejaré ir en cuanto me des tu dinero. ¿Escuchaste bien? ¡No! Papá me dejó ese dinero a mí. ¡Hemos llegado! Bueno, ¿y a ustedes que olvidaron aquí? Váyanse, yo me las arreglo sola. ¡Cielos! Y nosotros que queríamos disculparnos y compartir el dinero que encontramos en la calle. ¡Vaya! Estoy sumamente sorprendida. Pero esto está vacío. Sí, porque la sorpresa principal está aquí. Vamos más rápido, necesitamos irnos de aquí. No inventes, ni siquiera se me hubiese ocurrido que me salvarían. Ahorita saldré de aquí y me las pagarán. Vámonos. Con cuidado, mejor ven de cargo. Y para Tisca, ahí tenemos nuestros propios planes. ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locos o qué? ¿De qué lado están? ¡Libéreme rápido! Sí, claro. No queremos compartir el dinero con Sara, así que todos tendrán que dirigirse con nosotros. Bueno, aquí estamos de nuevo. No nos derrotarás por segunda vez. Ahora sí vas a ver. ¡Ay! Daría todo mi dinero por un sorbo de agua ahora mismo. ¿Mineral? ¿Natural? ¡Qué tontos son! ¡Tomen esto! ¡Qué asco! ¡Tengo que lavarme la cabeza urgentemente! No dejaré que nadie lastime a mi hija. ¿Qué? ¿Entonces si soy tu hija realmente? Skye, puedo explicarlo todo. ¿Y por qué todos se la pasan mintiéndome? ¡Los odio a todos! Skye, espera. Debemos permanecer unidas. Estoy segura de que tu padre está vivo. ¡Aléjate de mí! Ahora no creeré ni una sola palabra de lo que me digas. ¡Cómo odio a Britney! ¡Es incluso peor que Sara! ¡Ella me engañó todo este tiempo! ¿Qué es eso? Skye es tu papá. Pase lo que pase puedes encontrarme en nuestro escondite especial. ¿Sí? No creo que mi padre no sea de mi familia. Sara es una mentirosa y si papá realmente está vivo tengo que encontrarlo. ¡Yo llegaré primero con Skye! ¡Oh no! ¡No dejaré que la lastimes ¿me oíste? Ellas no tienen que saber que estoy aquí. ¡Sí! Tengo que esconderme. ¡Skye! ¿Dónde estás? Skye no vayas con ella. ¡Jean! ¡Ella escapó! Necesitamos encontrarla inmediatamente. ¡Sólo déjala en paz! Sí. Mi plan funcionó. Ahora debo intentar encontrar a mi padre. Estoy segura que intentará escapar de la ciudad. Y todo gracias a ti hermanita. ¡Asustaste a la chica! Si sientes tanta pena por ella entonces ¡unámonos! Tú te quedas con tu hija pero yo con el dinero ¿ok? Está bien estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Brindy me engañó y se unió con Sara? Ahora no se puede confiar en nadie. Señorita. Niña ¿qué te pasa? Ya no soy una niña. Mañana cumpliré 16. Deme un boleto para el bosque de Hola House. Date una vuelta mañana. Por ahora no puedo venderte un boleto. Tienes que venir acompañada de un adulto. Por favor puedes ser tan amable y lo necesito. aquí está la estoy viendo. Kate ven con nosotras. Demonios tengo que huir. Oh no mi bolso con mucho dinero. Qué suerte. Ahora estaba mío. ¡Ey! Está vacío. Lo siento te prometo que te la devolveré. Skye detente. De todos modos te encontraremos. Es mi cumpleaños y tengo que celebrarlo en la calle y en completa soledad. Yo escuché todo. ¿Quién eres? ¿Y por qué ladras? No tengo hogar y cuando tartamudeo ladro sin control. Es todo muy rápido. Ups bueno al menos ahora no estoy sola en mi cumpleaños. Ajá. Te prepararemos el pastel guau guau para tu lindo cumpleaños. Azu hasta puedes clavar clavos con él. Es que no entiendes nada. Mira. Guau 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 pidió un deseo. Quiero que todos dejen de estar detrás de mi dos millones y yo puedo encontrar a mi padre. Guau 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 dos millones son más que todos los dedos de las dos manos. Bueno sí un poco más. Bueno para invitados como tú solo lo mejor guau guau aquí dormirás tú así es guau guau gracias guau 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 rico guau guau ¿dónde está todo el dinero? guau guau ¿por qué está vacío? ¿sólo querías comerte mi dinero? sí dame todo lo que tienes guau guau no no tendrás nada oye espera apártate del camino guau tengo que atrapar a esta niña ¿has visto Skye? cuéntamelo ¿a dónde viste que se fue corriendo? esos son centavos con esa niña conseguiré dos millones definitivamente es Skye dime dónde está y comparteremos tu dinero en partes iguales este es el dinero de mi hija y nadie lo va a compartir ¿ok? eres una mentirosa ya habíamos acordado que el dinero era mío eres una tonta si creíste que permitiría que le robaras a Skye ya sé lo que tengo que hacer a ver ven a mí demuestra de lo que eres capaz por tu hija sí oh qué belleza cierra lo rápido corre déjenme ir sigue soñando la niña está buscando a su padre parece que debe estar escondido en algún lugar de aquí hace no mucho apareció aquí wow wow un chico y por qué ladras todo el tiempo controlate quieres pero no puedo wow wow controlarme vamos muéstrame dónde podría estar escondido el padre de Skye sí la encontré es la tienda de campaña pero aquí no hay nadie hace tiempo que el fuego se apagó y si llegué tarde y mi padre no me esperaba por fin te encontramos sí ven wow wow aquí no te acerques a mí atrápala no no se me acerquen ahora vendrá papá y se ocupará de ustedes pues como que no tiene mucha prisa por venir a verte comer vamos ayúdanos a atrapar Skye ahorita ya voy un momento qué delicioso wow wow si no me ayudas inmediatamente entonces te dejaré sin un centavo me escuchaste sí entendido no no tienes derecho déjeme ir este es el juguete de mi hija ella estaba aquí tengo que encontrarla no te voy a dar todo el dinero de mi padre y ni siquiera te lo he pedido dónde está todo el mundo necesitamos retirar dinero urgentemente este es mi destino wow wow me compraré una salchicha buenas tardes las estoy escuchando qué rayos haces aquí llama inmediatamente al jefe lo único que faltaba era que tú lo arruinaras todo aquí solo estoy yo y si no te gusta ven mañana oh mañana bueno si dice que mañana no 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 haremos todo hoy aquí está el número de cuenta muy bien ponga su firma aquí no quiero no te lo estoy preguntando vamos pues firma inmediatamente ok ahora ahora soy increíblemente rica tengo todo primero dame lo que me toca de ahí soy una perdedora aún no he encontrado a mi padre y ya me quedé sin dinero soy un desastre no puede ser bueno cuando wow wow me vas a dar mi dinero pues en cuanto lleguen a mi cuenta chin ya deberían de haberme llegado y ni lo harán no lo esperes brigni eric como es que llegaron aquí papá eres tú como pudiste desaparecer así nomás no sabes cuanto te extrañé lo siento mucho yo no creo que te vuelva a ver otra vez ustedes dos están arrestadas no tiene ningún derecho wow wow yo no tengo nada que ver con nada yo tampoco mis pantalones pero ¿a dónde se fue todo el dinero? yo vi que honey estaba haciendo una transferencia así bueno britney abrió una cuenta aparte para ti todo el dinero ahora está ahí que desgraciadas hicieron acuerdos a mis espaldas vamos la prisión te está esperando britney ¿es eso cierto? hiciste todo esto por mí bueno ¿recuerdas cuando honey y justin te secuestraron? ¡tachi! nos enjaretaron con skype por lana todo es gracias a ti ¿para qué rayos le diste agua a britney? pues tú tampoco tienes mucho más cerebro que digamos bueno basta de gritos tengo un plan y necesito su ayuda ok ¿y qué obtendremos nosotros? no voy a entregarlos a la policía por secuestrar a mi hija ¿está bien? así ¿qué debemos hacer? eso es genial me gusta wow señorita britney es genial hija mía puedes llamarla mamá entonces britney es mi mamá eso significa que tú no eres skype eric es realmente tu padre lo siento todo es por mi culpa yo corrí a tu mamá de la casa porque pensé que te había perdido pero resulta que zara te robó papá pero ¿cómo te enteraste de esto? un día escuché a zara contárselo a su amiga y desde ese momento se me ocurrió un plan para recuperar a britney britney ¿me perdonarías? si mami por favor recuperemos a nuestra familia aún tienes que ganarte mi perdón después de todo lo que has hecho muchas gracias no te decepcionaré una segunda vez hurra somos una familia de nuevo las salchichas ya casi están listas nosotros también tenemos todo listo somos la familia perfecta oh hija ¿qué estás haciendo? bueno lo que pasa es que solo vi una cana así que la arranqué oh sky sí tú también oh déjame ver eso tengo que hacer una prueba de ADN y asegurarme de que sí soy su hija ¿qué? guau 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 caliente comida pues está bien sky 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 ¿qué onda? te vas a volver loca ya ándale cuéntame los tres iremos a prisión el día de las profesiones y yo y yo quería ir al hospital ¿qué onda? Sara está encerrada allí y haremos lo que queramos claro esto está divertido vamos gracias por darnos una oportunidad todo lo hago por mi hija contigo todavía estoy ofendida sí me lo merecía vamos por más atención te perdiste el espacio bueno pero ¿por qué justo a ustedes los enviaron para acá? para convertirnos en tu peor pesadilla limpiemos todo rápido vamos ya por favor ahora aquí está más limpio que en el quirófano ya no tengo fuerzas para seguir limpiando ching bueno está bien eso no es todo voy a estornudar guacala qué abominación qué bueno que no tenemos que limpiarlo feliz estancia vuelvan inmediatamente y limpien todo aquí chicos ¿y qué castigo le darían ustedes a Sara? escriban sus ideas Skye vamos ven con nosotros Justin Honey vengan aquí ayúdenme a llegar al laboratorio quiero hacerme una prueba de ADN y estar segura de que Britney y Eric son mis padres biológicos vamos vi un laboratorio allí en el primer piso quédense ahí echándome aguas mientras reviso Honey quédate aquí yo ayudaré a Skye soy un profesional en química vale realmente tienes idea que hacer ¿sí? claro que sí Justin vas a arruinarlo todo ahora vete a la puerta inmediatamente y Skye y yo nos la arreglaremos sin ti ok y aquí está el ADN de Britney y Eric ay este es el tuyo vamos a checar rápidamente listo el programa se está ejecutando espera 15 minutos a su mecha cielos cuánto tiempo podemos jugar uno mientras bueno claramente es mejor que quedarse sin hacer nada yo también se la aplicaré a Skye Skye toma 6 cartas más pues ya déjeme agarrar todas las barajas de una vez la prueba de ADN ya se completó ahora descubrirás que Eric y Britney son tu madre y tu padre oh no no es divertido entonces ¿qué pasa? dilo ya 0% de coincidencia Britney y Eric no son mis padres Kye cálmate tranquila aquí dice que hay una coincidencia con el ADN de Eric y Britney podemos ver quién es su verdadero hijo no tienes que yo quiero saber ay no manches nacimos el mismo día acaso nos mezclamos en el hospital de maternidad ¿para qué diablos pagué tanto dinero si mis cosas siguen aquí en la puerta mamá yo te ayudaré será mejor que recojas la lana vecinas vecinas una disculpa no lo hicimos a propósito solo estábamos jugando a la pelota ¿qué? ¿nuestras vecinas son mendigas? bueno nosotros vivimos aquí en el garage ¿era necesario haber comprado una casa al lado de los pobres debemos deshacernos de ellos inmediatamente un pastel de inauguración de la casa para mi mami tonta yo no como harina pero yo solo quería hacerte sentir bien mami será mejor que piensen cómo desalojar a los mendigos de nuestra casa aunque de por sí no sirves de nada mamá ¿por qué eres así conmigo? creo que sé cómo negociar con los pobres a todo el mundo le encantan los regalos tú no me amas ni siquiera me escuchas son tan lindas que es repugnante niki sé inteligente la escuela por supuesto ¿cómo es que esa niki puede ser mejor que yo? ¿acaso yo no merezco también el amor de una madre? no vayas a ningún lado después de la escuela está bien mami oh vecina déjame ayudarte no me toques no fue suficiente que me ensuciaras con tus cochinas manos estas personas ricas son tan raras bueno está bien en la escuela me las pagará Britney tengo un regalo para ti ¡Vaya! ¡Qué vestido tan precioso! ¡Gracias! Y ahora tienes que irte de la casa ¿Entonces por qué me das esto? ¿Decidiste comprar este garage con trapos? ¿Qué? ¡Ese vestido vale mucho más que esta madriguera! De hecho, tengo los documentos del garage Y ahí dice que es de mi propiedad ¡Ya nos encargaremos de eso! ¡Oye, devuélvemelo! ¡Te echaré de aquí de todos modos! Y ya quédate el vestido de una vez Que esté empapado de pobreza ¡Devuélvemelo, por favor! ¡Chin! ¿Para qué le mostré esos documentos? ¡Dina! ¡Vin a felicitarte por tu nuevo hogar! ¡Oh, Sara! Justo te necesitaba a ti Pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Quiero desalojar a mis vecinas no invitadas que viven en mi casa Aquí están los documentos Hmm... Es muy sencillo Puedo estropear fácilmente estos documentos Genial Pero me llevará tiempo Iré a hacerlo ¡Guau, Skye! ¡Qué hermoso vestido! Esta es probablemente la última colección Bueno, basta de tantos halagos Propongo burlarme de la mendiga ¡Es una gran idea! Sentemos a la niña pobre en el lugar de honor como maestra ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Se metió a nuestra escuela una pobretona! ¡Debes estar perdida, niña! ¡No te equivocas! Tengo un lugar donde vivir ¡Vivo en un garage! Hoy te vas a sentar aquí ¡Ah, sí! ¿Qué hacen? ¡Uno no puede usar la silla de un profesor! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¿Qué debería ponerme ahora? ¡Qué crueles son ustedes! ¡Mamá, mamá! ¡Las chicas ricas de la escuela se están burlando de mí! ¡Me pegaron los zapatos al suelo! ¡No te preocupes, hija! ¡Ya se nos ocurrirá algo! Lamentablemente no tenemos dinero para otros nuevos ¡No tengo nada que ponerme! ¡Pero puedes llevarte mis zapatos! ¿En serio? ¡Son demasiado grandes! ¡Ah, no pasa nada! ¡Ahorita lo resolvemos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¡Oh! ¡Ya sé qué haremos! ¡Devolveremos a la tienda el vestido que Dina nos regaló! ¡Y te compraremos zapatos nuevos! ¡Hurra! ¡Ay! ¿Por qué Dina te dio un regalo? ¡Ah! ¡No importa! ¡Son cosas de adultos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¿Puedo ofrecerles algo? ¡Como que hoy tienen unas malas elecciones! ¿Por qué no puedo ver que le combine algo a Skye? Mamá, pero no me gusta ese vestido. ¿Este está mejor? ¡Nadie pidió tu opinión! ¡Yo sé mejor lo que te conviene! ¡Entonces no tengo nada que hacer aquí! ¡Oh! ¡Qué niña tan ingrata! ¿Y qué olvidaron las vagabundas aquí? Vinieron a la dirección equivocada. Los contenedores de basura están en la calle. Me gustaría devolver este vestido. ¡Dame el ticket! Pero no tengo uno. ¡Oh! ¡Qué descarada! ¿Cómo te atreves a devolver el regalo que yo te di? Lo que pasa es que necesito el dinero y de todos modos nunca voy a usar este vestido. Con tus piernas de fideo y tus zapatos todos rotos, deshonras la tienda de lujo. ¡Es tu hija la que me arruinó mis zapatos! Dina, basta. Y de hecho, ya devuélveme mis documentos del garage. No sé de qué estás hablando. Yo no agarré nada y no lo voy a devolver. No puedo hacerte un reembolso sin el ticket. Aunque el vestido no está mal. Pero mi hija necesita zapatos nuevos. Bueno, no sé sobre tenis nuevos, pero solo puedo ofrecerle los míos. Se los cambio para el vestido. ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Qué tontas! ¿Cambiaron un vestido tan caro por unos centavos? Yo lo venderé y me ganaré un montón de lana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi madre no me quiere en absoluto! ¿Por qué estás llorando? Toma una servilleta para que no andes moquienta. ¡Gracias! ¡No es nada! ¡Ay, demonios! Tengo que limpiar todo esto antes de que tu madre lo vea. Te ayudaré porque yo tampoco quiero escuchar sus gritos. ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias por la ayuda! ¡Juntas podemos terminar de limpiar más rápido! ¡Niky, hija, debes estar cansada! Dame la escoba, yo barreré y tú ve a descansar. ¡Gracias, mami! ¡Sky, no eres tan mala como en la escuela! ¿Quieres que seamos amigas? ¡Estoy de acuerdo! ¡Niky, tienes muy buena relación con tu madre! Pero la mía me ignora. ¿Puedes ayudarme de alguna forma? ¡Por supuesto! ¡Ahora somos amigas! Mientras Sara se tarda con los documentos, prefiero inundarlas para que se vayan. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Ahora todo se va a mojar! ¡Horra! ¡Ahora nos daremos una ducha! Bueno, está bien. Si no te echo hoy, me encargaré de echarte mañana. ¡Felicitaciones, Niki! Eres la única que sacó 10. ¡Wow! Mi mamá me elogia mucho cuando saco buenas notas. Pienso que la tuya también estaría feliz. ¡Sí, claro! ¿Cero? ¡Todos pueden salir! ¡Ups! ¡Qué mala suerte! ¡Mi examen! ¡¿Qué hiciste?! ¡Bella, eres tan torpe! ¡Sky ni siquiera me defendió ante las bullies! ¡Sky! ¿Por qué estás en silencio y no te ríes de la mendiga? ¡No quiero prestarle atención a esta completa perdedora! ¿Qué? ¡Sky! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Ya nos tenemos que ir! No quise hacer sentir mal a Niki. Pero tengo otras cosas en las que pensar ahora mismo. ¡Necesito un 10 en el examen! ¡Tienes que estudiar para sacar una buena calificación! ¿No lo entiende? Lo necesito ahora mismo. Ok. Aquí está mi número de tarjeta. Yo siempre vi potencial en ti. ¡Sacaste 10! ¡Mamá, mira! ¡Sacé un 10 en el examen! ¡No me lo esperaba! Pensé que siempre tenías mala suerte. ¿Qué? ¿Pagaste por tu calificación? ¿En serio? Yo solo quería hacerte feliz, mamá. Tenía razón. ¡Eres una inútil! ¡Ni siquiera puedes sacar una buena nota! ¡Lo único que haces es tirar el dinero a la basura! ¡Mi mamá no me quiere! Necesito reconciliarme con Niki para ayudarme a llamar la atención de mi madre. ¡Hola! ¿Por qué viniste? ¿Quieres burlarte de mí otra vez o qué? ¡No! Solo quería disculparme y regalarte un collar. ¿Qué es este? Supongo que necesitas algo de mí. No, de hecho, no. Es solo que es mi cumpleaños. Y te agradecería que me ayudaras a reconciliarme con mi madre. De todos modos, no tengo nada que darte. El mejor regalo de cumple será tu ayuda. Bueno. ¿Con qué facilidad Niki creyó que era mi cumpleaños? Entonces, ¿vamos a mi casa? Tu mami definitivamente apreciará este ramo porque a todos les encantan las flores. ¿Por qué la casa huele a pobreza? ¿Qué hace esta mendiga aquí? Yo solo estaba... ¡Fuera de aquí! ¡Aparte también es una ladrona! ¡Te robó el collar! No, es que hoy me dio un regalo. ¿Skai? Nunca me he llevado con gente pobre. Vete por diosera. ¿Qué, lo has escuchado? ¿Ah, sí? Entonces, no te acerques a mí nunca más. Resuelve tus problemas tú misma. Niki, lo siento. Mamá, esto es para ti. Lo hice yo misma. ¿Estás completamente loca? Quita esto de aquí. Soy alérgica a las flores. ¡Eres imposible de complacer! ¡Estoy tan cansada de que haya mendigos en mi casa! Bueno, Sara, tenemos que vernos en la cafetería. ¿Por qué te tardaste tanto? Te estaba esperando. Para tu información, soy una persona ocupada. ¿Qué pasa con los documentos? ¿Cuándo estarán listos? Me están demandando todo el tiempo. No es tan fácil estropearlos. No puedo esperar más. Necesitamos acelerar las cosas de alguna manera. Te pagaré bien. Podríamos pensar en algo. Pero te costará tanto como tu casa. El dinero no es un problema para mí. Eso es bueno. ¡Por fin me desharé de esas pobretonas! ¡Mami! ¿Nikki, qué pasó? ¡Sky me ofendió! ¿Acaso es que aún no te has dado cuenta de que llevarte con las ricachonas no te servirá de nada, Nikki? Sobre todo con Skye. Su madre nos robó los papeles del garage y se los llevó. ¡No sabía nada de eso! Ahora nos podrían echar y no tendremos dónde vivir. ¿Nos vamos a quedar sin hogar? ¡Qué cansada estoy de esta vida de mendigos! No te quejes. Será mejor que te quites ese collar de rico. Somos pobres. Eso no es para ti. ¡Quiero vivir decentemente! Tengo que pensar en alguna forma de ganar más dinero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Chin! A este ritmo me voy a tardar mucho en juntar para una nueva casa. ¡Se necesitan trabajadores para limpiar el lago! ¡Horra! ¡Podré ganar algo de dinero! ¡Mamá, nunca me había gritado antes! ¡Oye, fíjate! ¡Tú eres quien chocó conmigo! ¡Todos son ricos! ¡Solo yo soy pobre! Seguramente no te vi, pero ¿por qué lloras? Tuve una pelea primero con mi amiga y luego con mi mamá. ¡Ay, ya tranquila! ¿Y dónde vives? ¡Ay! ¡Guau! ¡Pero si ella es rica! ¡Esto es para ti! ¡Para que una niña tan hermosa como tú no llore! ¡Gracias! ¿Entonces tal vez quieres que te acompañe a casa? ¡No me importaría! Bueno, aquí es donde vivo, en el garage. ¿Y entonces la casa de quién es? ¡De Skye! ¡Mi amiga! ¿Con quién tuve la pelea? ¡Rayos! ¡Y yo que todavía le puse una cadena en la muñeca! ¡Ay! ¡Tengo que quitársela! ¿Qué estás murmurando? ¡No! ¡Es que me acabo de acordar que ya me tengo que ir! ¡Ahí está Skye! ¡Ay! ¿Por qué llora? ¿Esa es tu amiga rica? ¡Sí! Y hoy es su cumpleaños. Tal vez su mamá olvidó felicitarla. ¡Drake! ¿Te importa si le doy la cadena a Skye? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Ah! ¿Dónde fue? ¡No! ¡Ahí está! ¡Seguramente se te zafó! ¡Skye! ¡Feliz cumpleaños! ¡No estés triste! Iggy, eres tan amable a pesar de que te lastimé. Nadie debería estar solo en su cumpleaños. ¡Ah! ¡Guarda esto! ¡Es para ti! Pero yo no... ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Cómo puedo admitir que mentí? ¡Qué maravilloso! ¿Una fecha así debería celebrarse en un café? ¡Estoy de acuerdo! ¡Pues bueno! ¡Britney! Aquí están 100 dólares que mi padre me dijo que le pagara por el trabajo. ¡Qué gelada es esta! ¡Acordamos que 200! ¡Yo no sé nada de eso! ¡O es eso o nada! ¡Ja! ¡Qué tonta! ¿Se la creyó? Y esto es por mi trabajo de haber venido hasta aquí. Definitivamente así no puedo ahorrar para comprar un nuevo apartamento. Tengo que pensar en cómo robarle mis documentos a Dina. Ajá. Skye, ¿qué quieres pedir? Bueno, no lo sé. No quiero nada. Aunque bebería un poco de jugo. ¡Ay! ¡Yo quisiera! ¿Tal vez algo dulce para una dulzura? ¡Ya estoy cansada de esto! ¡Quédense aquí solo ustedes dos! ¡Total, soy invisible para ustedes! ¿Qué pasa con Nikki? Como si la hubiera ofendido por algo. No pasa nada. Lo que pasa es que tuvo una pelea con su madre. No te preocupes. Y mi mamá no me pela en lo absoluto. Tienes que traer un chico a la casa. Entonces ella te prestará toda la atención. Dine, ¿pero de dónde lo saco? No tengo novio. Mmm... ¡Ay, qué tonta! Yo podría ir contigo. ¿Me gustaste desde que te vi? ¿En serio? ¿Entonces vamos? ¿Y usted a quién vino a ver? Estoy realizando la inspección programada de propiedades. Necesito comprobar si en su casa cuenta con todos los estándares de calidad de vida en casa habitación. Espero que no me mencione nada sobre los papeles del garage. ¡Mmm, ok! ¡Pase! A ver, un extintor. ¡Oh, aquí! ¿Ahí? ¿Ah? Vale. Una pala y cubeta con arena. ¿Tiene? Eh... ¡Sí! ¿Y agua? ¡Ay, también tenemos agua! Extintor, cubeta con arena, agua, documentos. ¡Ah, pero no tienes ningún documento! ¿Eh? ¡Ah, usted muy bien! ¡Cumple con todo! ¡Mmm, gracias! Solo enséñame los documentos que le hacen propietaria de este garaje y me voy. ¡Ah! ¿Sabe una cosa? Lo que pasa es que justamente mi vecina me robó los documentos del garage. Tal vez podamos llegar a un acuerdo sin ellos. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás ofreciendo un soborno? ¡Esto es una violación de la ley! ¡Esto me lo llevo como evidencia! ¡No, por favor! Volveré pronto con una orden de desalojo. ¡Empaca tus cosas! Mamá, ¿estás llorando o no quería ofenderte? Perdóname. Pronto nos iremos del garage. No es necesario. Me gusta mucho nuestra casa. No necesito nada más. Nos están desalojando y sin dinero no tenemos a dónde ir. ¿O sea que seguiremos sin hogar? No, no lo permitiré. Quédate en casa mientras yo iré a recuperar nuestros documentos. Ok, mientras buscaré la forma de cómo ganar algo de dinero. Mamá, quiero presentarte a mí. ¿Para qué demonios trajiste a la casa a este pobre? ¡Pero mamá! ¡Pero qué suerte tengo! ¿Dónde está la caja fuerte? ¡Necesito el dinero! Espero que nadie me descubra y me dé tiempo de recuperar los documentos del garage. ¡Dios mío! ¡Tienen a Dina y Skye como rehenes! ¡Ah, tengo que llamar a la policía! ¡Chin! ¡Tendré que salvarlas yo misma! ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Ahorita las ayudo! No pienso irme de aquí sin el dinero. ¡No manches! ¿Cómo es que no me di cuenta luego luego? ¡Genial! ¡Está abierto! ¿A dónde se fue el ladrón? No sé. Estaba afuera. ¡Tarada! Ustedes los pobres solo generan gastos. Así es como me agradeces. ¿Sigues aquí? ¡Sal de mi casa! ¡Cálmate, mamá! ¡Ella ya se fue! Los pobres atraen a más pobres a nuestra casa. ¿Y tú me dices que me calme? ¿Dónde está la abogada? ¿Cuándo los va a desalojar? ¡Por fin! ¡Se busca vendedor de helados! ¡Genial! De esta forma podré ganar un poco de dinero. ¡Helado! ¡Delicioso helado! ¡No pareces para nada una verdadera vendedora de helados! Más bien, una persona sin hogar. ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Perdedora! ¡Devuélvanme mi helado! No solo no gané nada, sino que ahora también debo el dinero del helado. ¿Y a dónde fue Nicky? Bien que le pedí que no fuera a ningún lado. Soy abogada. ¿Estos son sus documentos? Por fin Dina me devolvió mis papeles. Bueno, quiero advertirle. ¡Falsos! ¡Sus documentos no son válidos! ¡Esto no puede ser! La señorita Dina la demandará y con esto demostrará fácilmente que el garaje se vendió ilegalmente. ¿Y qué debo hacer ahora? Será mejor que se vaya, porque luego tendrá que pagar todos los gastos judiciales. ¡Ahora sí somos personas sin hogar! Dina, por favor, déjanos quedarnos en el garaje. ¿Qué no ves que no tenemos a dónde ir? Eso no es negociable. Los mendigos son basura y hay que limpiar la casa de ellos. Mamá, tal vez... ¿Y también robaste dinero? ¡Esto es absurdo! Ni siquiera me acerqué a tu caja fuerte. Tienes hasta la noche para devolverme mi dinero. De lo contrario, te proporcionarán alojamiento en prisión durante los próximos años. ¡Pero no es mi culpa! ¡Vete! Dina, he cumplido con mi trabajo. Britney pronto se saldrá del garaje. ¡Ahora págame! Sara, verás, hubo una pequeña situación. Me robaron el dinero. ¡Eso no es mi problema! ¡Entonces me quedaré con esta casa porque no trabajo gratis! ¡No! ¡No voy a ir a ninguna parte! ¡Conmigo es mejor que no discutas! ¡Será peor para ti! Bueno, al menos tengo que hacer las maletas. ¡Sky, trae la maleta! ¿Qué rayos estás pensando? ¡Todo esto es mío ahora! ¡No! Mamá, ¿y dónde vamos a vivir ahora? ¡Cuánto más te vas a quejar! ¡Siento que me va a explotar la cabeza! ¡Vamos! ¿Britney? Hasta que recuperes mi dinero, vamos a vivir aquí. ¡Quítate de aquí! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? Mamá, ¿de qué dinero está hablando Dina? ¡Tu madre nos ha robado dinero! ¡No! ¿Qué? ¡Eso no es cierto! ¡No puedes probar nada! ¡No tienes evidencia! ¡Pero! ¡Ah, pero! ¡No lo puedo creer! ¡Mi madre es una ladrona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así está mejor. Ahora tendremos un poco más de espacio. ¡Claro! Tengo una foto. ¡Niki, espera! ¡Qué raros son los pobres! ¡Espera! ¿Eso significa que ahora nosotras también somos mendigas? ¡No seas tonta! Pero tendremos que ir a devolver unas cosas a la tienda para tener un poco de dinero. ¡No! ¡No quiero hacer eso! ¡Vamos! ¿Quieres tener hambre hoy o no? ¡Señorita Dina! ¿Quiere té o café? ¿Qué le gustaría comprar hoy? ¡Quiero devolver estas cosas! ¡¿Qué?! ¡Qué vergüenza! ¡Oh, Skye! ¿Estás aquí? Viniste a comprar algo de la nueva colección. ¡Aquí está su dinero por la devolución de sus prendas! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sky! ¿Qué onda? ¿Te convertiste en pobre? ¡Sky es pobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no soy pobre! ¡Pequeñas sinvergüenzas! ¿Cómo se atreven a reírse de mi hija? ¡Lárguense de aquí! ¡Mamá, me protegiste por primera vez! ¡Ah! ¡Este es el vestido que le regalé a Britney! ¡Yo se lo compro! ¡Ah, sí! ¡Hija, no estés triste! ¡Lo importante es que estemos juntas! ¡Mamá, estoy tan feliz de que me hayas prestado atención! Perdóname, me equivoqué. Solo cuando perdí dinero me di cuenta de que eres lo más preciado que tengo. ¡Mamá, ¿y por qué compraste ese vestido? Creo que he culpado a Britney. Espero alegrarla un poco. ¡Nikki, ¿cómo puedes pensar que yo soy una ladrona? Al contrario, salve a Sky y a Dina. ¡Pero te quedaste en silencio y entonces pensé... No, es que olvidé que tengo una foto de ladrón. ¡Pero ese es Drake! ¡Mamá, perdóname por haber dudado de ti! Querida, eres tan ingenua. ¡Nikki, ya me llevo bien con mamá! Estoy muy feliz por ti. Ah, por cierto, tenemos algo para ustedes. ¡Oh! ¡Este es el ladrón! ¿Cómo podría olvidarme de él? Definitivamente él nos robó el dinero. ¡Hay que mostrarle esta foto a Sara! Entonces, mamá y usted vayan con Sara y Sky y yo intentaremos encontrarlo. ¡Nikki, ¿dónde vamos a buscar a Drake? No nos va a caer del cielo, ¿verdad? ¿Drake? ¿Cómo entraron aquí? Espera, ¿esa es la voz de Drake? ¡Pues porque es él! ¡Devuélvenos el dinero que te robaste! Si no te rindes, inmediatamente te entregaremos a la policía porque tenemos pruebas fotográficas. ¡No es necesario! ¡Aquí está! ¡Tómalo! ¿Qué onda? ¿Por qué llevas dinero contigo? ¡Sí! ¡Pero no me entreguen a la policía! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Sin vergüenza! ¿Dónde crees que va? ¡Sky, déjalo! ¡Lo importante es que te devolvió el dinero! ¡Sara! ¡Él fue quien me robó el dinero! ¡No me importa quién te robó tu lana! ¡Sin el dinero no te devolveré tu casa! ¡Mamá, encontramos al ladrón! ¿Y dónde está? ¡No importa! Lo importante es que tenemos el dinero. ¡Oh! Espero que lleguemos a un acuerdo ahora. ¡Esta ya es una conversación completamente diferente! ¡Es un placer hacer negocios con usted! ¡Ahí se ven! Bueno, a nosotros también nos vamos. ¡Espera! ¡Tenemos un regalo para ustedes! ¡Sí, esto es para usted! ¿Es un vestido otra vez? Bueno, no solo eso. Quería disculparme porque me di cuenta de que me había equivocado con ustedes. ¡Sí, ustedes son dos personas con un gran corazón! ¡Órale, cuánto dinero! ¡No, no, no podemos aceptarlo! ¡Acéptelo! ¡Es dinero para una casa nueva! ¡Además, no podrán volver al garage porque me compré un coche! ¡Consideren que se los compré! ¡Mamá y yo estamos de acuerdo! ¡Pero! ¡Sin peros! ¡Felicidades por su nuevo hogar! ¡Hurra! ¡Por fin tenemos un hogar! ¡Y finalmente no viviré al lado de los pobres! ¡Dina! ¡Solo estoy bromeando! ¡Mamá! 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 ¡Hola! ¡Chao! ¡Tripepepepepepepe!